Hay gente que dice, yo no le tengo miedo a la brujería, ni le tengo miedo a la hechicería, ni a los curanderos, ni a nada de eso. Pregunto, ¿esa gente realmente está protegida contra eso? Les digo que el declarar no tengo miedo no te protege. El pensar que no hacen daño o que no existe tampoco te protege. Ignorar la existencia del diablo y de su operar no te ayuda. Al contrario, la Biblia dice que tenemos que no ignorar sus maquinaciones. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿te puede dañar o no te puede dañar la brujería, la hechicería y toda obra de las tinieblas que se mueven sobre la tierra? Número uno, la realidad espiritual del infierno existe. La Biblia dice, no tenemos lucha contra seres de carne y hueso, sino contra príncipes espirituales, contra demonios, contra ejércitos de la oscuridad. Entonces, la Biblia dice, existe. Y nos enseña diciendo, no ignoren sus maquinaciones ni sus estrategias para dañarnos. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y la Biblia dice, protéjanse con la coraza del cielo. Entonces, no creer no te protege. El decir no le tengo miedo o no tenerle miedo tampoco te protege. Pero estar caminando con Dios sí te protege. La pregunta es, ¿cómo debo hacer para estar protegido contra esto? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y nos enseña que tenemos que estar protegidos de pieza a cabeza. Tenemos que protegernos con el pacto con Dios. Tener, dice, el casco de la salvación. Aceptar a Cristo, ser perdonado por Dios y enfocar nuestros pensamientos en la seguridad de la palabra de Dios y la fe. Cuando uno camina en esa dirección, tu cabeza está protegida. Por ahí no va a entrar. Dice que usemos el cinturón de la verdad porque las mentiras abren las puertas al enemigo y puede afectarte una brujería si el diablo encuentra un lugar por allí. Dice que usemos la coraza de justicia, que es que nuestra vida correcta no permite que el diablo nos toque. Pero si hacemos un hueco por cosas mal hechas o hechas mal a propósito, entonces sí abrimos una rendija y puede afectarnos. Por ahí, la coraza de justicia. Pórtense bien porque eso les protege. Es la enseñanza que Dios está dando. Dice, usen el escudo de la fe. Hablando como la armadura romana, ¿no? Usen el escudo de la fe. Significa que cuando vengan palabras que hablen contrarias a las cosas de Dios, muchas veces la palabra te dirá, pensá otra cosa y declará otra cosa. Entonces, la fe te va a proteger en los pensamientos, te va a proteger en esas sensaciones internas de desánimo. La fe te protege contra la brujería. Y dice que también uses el calzado del Evangelio. Significa caminar, que tus pasos caminen de acuerdo a Dios y que tus pasos también sirvan para avanzar en el plan o en el propósito de Dios con nosotros. Así que, para estar protegido, usemos la armadura de Dios. Pero también tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra casa. ¿Por qué digo cuidar nuestro corazón? Porque nuestro corazón puede ser la puerta por donde la brujería pueda afectarnos. Un trabajo de hechicería, de curanderismo puede afectarnos ahí. Entonces, la Biblia nos enseña a cuidarnos adentro, no tener cosas que ensucien nuestro corazón, como por ejemplo el enojo, el rencor o tener falta de perdón con alguien. Cuando la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, el contexto es nosotros perdonamos para no darle lugar al diablo. Cuando dice no le des lugar al diablo, está diciendo que tu enojo no dure más de un día. En una palabra, guardar nuestro corazón de cosas que puedan permitir que sí eso nos afecte. Que la brujería, la hechicería y todo el ocultismo sea un problema para vos va a depender de cómo esté tu relación con Dios y cómo estés viviendo tu vida, si de acuerdo a la vida cristiana o haciendo las cosas a tu manera. Entonces, yo quiero orar hoy para cubrir tu vida, tu casa y tu familia. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y oro al cielo para que Dios bendiga tu casa y bendiga tu familia ahora. Oro al Señor para que tu casa esté bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Y si no estás protegido por la salvación, te invito a que en este momento le hables a Dios y te pongas a cuentas con Él y le digas, Señor Jesucristo, decirle con tu boca, no en la mente, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis errores, todos mis pecados, todas mis faltas, que te lleves mis culpas. Yo creo en ti y ahora entro en pacto, en el pacto de la cruz, en el pacto de la sangre de Jesucristo. Recibo tu perdón y desde hoy, le estás repitiendo, y desde hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Ahora estás bajo un pacto que te protege. Si tu vida se empieza a alinear con los planes de Dios, siempre vivirás protegido y la hechicería, la brujería, el ocultismo o cualquier cosa de las tinieblas no te podrá tocar ni a vos ni a tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¡Feliz día! ¡Feliz día!